La estructura gubernamental y productiva de un país se basa principalmente en el modelo económico y social que adopta una nación a través de su historia. Estos procesos políticos que definen y determinan el rumbo de la patria van mutando con el correr del tiempo y las circunstancias. Argentina ya no es más el granero del mundo como en 1930, si bien el campo continúa siendo uno de los sectores productivos más relevantes, el país ha desarrollado otras industrias que mueven la economía regional. El sector energético y el automotriz, por mencionar algunos, representan hoy un porcentaje importante de la actividad comercial argentina, donde la tecnología ocupa un lugar significativo en el desarrollo de las industrias, como también la investigación científica que se destaca a nivel internacional. En este nuevo ciclo que emprende la República, es preciso comprender que la industria energética es, sin dudas, un pilar del crecimiento económico argentino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La industria energética se caracteriza por ser un sector que comparte el know-how y el balance financiero tanto de las empresas como de las provincias petroleras. Los encuentros entre colegas son una constante durante el año. Uno de los eventos técnicos más importantes para la industria es el Congreso de Producción y Desarrollo de Reservas organizado por el IAPG que en esta ocasión tuvo lugar en la ciudad balnearia de Mar del Plata. En este contexto conversamos con una de las voces más esperadas de la jornada. Hablamos con el ingeniero en petróleo Pablo Bisotto, vicepresidente de Upstream de YPF y también con su equipo. Pablo Bisotto, vicepresidente ejecutivo de Upstream de YPF. Nos volvemos a encontrar una vez más. Así es, esta vez acá en Mar del Plata. Estamos en el séptimo Congreso de Producción y Desarrollo de Reservas y dentro de algunos minutitos vos vas a estar presidiendo una de esas mesas. ¿De qué se trata un encuentro como este? ¿Cuáles son los temas de debate? Bueno, primero que nada es un encuentro anual muy importante, una actividad muy importante del IAPG y la presencia y la colaboración siempre de YPF es muy importante para darle ese soporte a una entidad tan importante e histórica en nuestra industria como el IAPG. El panel se va a tratar sobre la visión de la exploración que tiene cada una de las compañías más importantes en Argentina y aquellas oportunidades para incrementar la producción en el corto plazo que tenemos en los yacimientos que ya se encuentran en desarrollo. Y obviamente Vaca Muerta juega un rol crítico, es el proyecto más importante que tenemos no solamente dentro de la industria sino como país. Así que seguramente vamos a compartir mucho de las lecciones aprendidas de Vaca Muerta y nosotros en especial hemos puesto mucho énfasis en lo que estamos haciendo en los yacimientos convencionales que de alguna manera nosotros definimos como una refundación de esos yacimientos que son viejos pero no maduros. Podemos decir entonces Pablo que la Argentina tiene muchísimo potencial en cuanto a hidrocarburos no solo con esto que nosotros conocemos de Vaca Muerta que son los recursos no convencionales sino también reflotando la producción en un montón de provincias petroleras que trabajaban pero no a todo vapor podemos decir. Sí, bueno en los últimos dos años hemos abocado gran parte de nuestros equipos de estudio a reestudiar el 100% de los campos maduros que ya tenían una larga historia pero con un nuevo enfoque que nos ha permitido identificar nuevas oportunidades que estaremos poniendo en valor en el corto plazo. Y ese trabajo es el que nosotros vimos cuando fuimos allí a los yacimientos que tiene que ver con la investigación y los centros de monitoreo y todo ese trabajo que quizás nosotros no vemos pero está aplicado al suelo argentino. Sin duda, sin duda. Tiene mucho que ver, hay un equipo muy grande tenemos 660 personas de subsuelo trabajando permanentemente identificando esas oportunidades para transformarlas en proyectos y agregar valor a la compañía. ¿Es decir que tenemos gas y petróleo argentino para compartir con el mundo? Obviamente. Muchas gracias Pablo. Gracias a ustedes. Cristian Espina, gerente de Geociencias y Reservorio presente acá en Mar del Plata en el séptimo Congreso de Producción y Desarrollo de la Reserva. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estamos aquí presentes sobre todo para acompañar al IAPG en este tipo de eventos y además para mostrar todo lo que estamos haciendo en Vaca Muerta y sobre todo también para mostrar lo que estamos haciendo en el convencional que hemos hecho bastantes cambios, así que es muy importante. Ustedes vienen trabajando desde ya varios años en todo lo que es la punca neuquina precisamente en Vaca Muerta y todavía queda mucho por hacer. ¿Qué significa más o menos el momento que está atravesando hoy Vaca Muerta? Vaca Muerta está atravesando un momento que sabemos todos que va a ser algo momentáneo, algo transitorio. Nosotros tenemos que mirar la película, no podemos mirar solamente una pequeña porción. Eso con respecto a Cuenca Neuquina, con respecto a Cuenca del Golfo, tenemos cuantificadas oportunidades muy grandes. Hay un desafío muy lindo en Cuenca del Golfo y también en Cuenca Cuyano. ¿Y podemos decir entonces que se está trabajando muchísimo en todo lo que es recursos no convencionales? Recursos no convencionales estamos trabajando muchísimo, pero estamos trabajando mucho más también en los recursos convencionales. O sea, YPF quiere poner en valor todo lo que es convencional. Se empezó hace dos años una campaña muy fuerte para reestudiar todos los proyectos convencionales que tiene YPF. Estamos encarando 246 estudios nuevos de proyectos. Estimamos terminarlos para 2021. Ya tenemos estudiados 61 de ellos y estamos poniéndole foco sobre todo a cosas como el Conformas, al ritmo de inyección, a los estudios, como decía recién, a la calidad de agua y a la tecnología. Son los cinco pilares que queremos refundar en el convencional de YPF para darle valor y aumentar el factor de recobro. Entonces podemos decir que en YPF hay mucha energía. Hay muchísima energía. Gracias, gracias. Diego Leyguarda, gerente de desarrollo convencional de YPF, dijo presente una vez más ahora en el séptimo Congreso de Producción y Desarrollo de Reservas. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien. Estoy, la verdad, impresionado con la cantidad de gente que acudió a este encuentro, que veo que es más técnico. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Estos congresos en general tienen un perfil muy técnico porque la idea es compartir nuevas tecnologías y todo lo que estamos haciendo para que la industria en su conjunto pueda crecer y aportar al desarrollo del país, ¿no? Vos como gerente convencional, nosotros estamos acostumbrados en el programa a hablar muchísimo de los recursos no convencionales porque es lo que tiene Vaca Muerta. Pero también la Argentina tiene un montón de reservas convencionales para explotar. Claro, para que te des una idea, más del 80% de la producción de YPF todavía proviene de yacimientos convencionales. ¿80%? 80%, sí. Y hay muchísimas oportunidades para revitalizar esos campos maduros, para maximizar el factor de recobro y para seguir extrayendo petróleo que antes se creía que no era explotable. Es decir, los campos se abandonaban en situaciones que hoy todavía podemos extenderles la vida útil, ¿no? ¿Y cuánto influye el avance en cuanto a investigación y tecnología aplicada a este tipo de cosas? Por supuesto que mucho. Todo lo que tiene que ver con recuperación terciaria, también con recuperación secundaria en campos de petróleo muy viscosos donde antes se creía que la técnica no era aplicable. Y todo este tipo de desarrollos, de vuelta, lo que hacen es revitalizar o rejuvenecer yacimientos que antes se creía que ya estaban prácticamente en momento de abandono, ¿no? Y ¿cuál es, digamos, el plan a grande escala que maneja YPF para el futuro? ¿Es convencional? ¿Es no convencional? ¿Es una mezcla de los dos? ¿Es sustentable? Claramente tiene que ser sustentable y es un balance. Es un balance que maximiza el valor. Y cuando digo balance me refiero a convencional, no convencional y, por supuesto, a exploración para apalancar los desarrollos futuros que tiene la compañía. Para que te des una idea, el año pasado reemplazamos reservas en un 178% apalancados en estas tres patas, convencional, no convencional y exploración. Muchísimas gracias, Diego. Clarísimo. Bueno, a vos. Hasta luego. Muchas gracias. Una de las compañías que se destacó por alcanzar altos niveles de productividad en tiempo récord fue Tecpetrol. El modelo acelerado de desarrollo de Fortín de Piedra logró posicionarse como el principal yacimiento productor de gas del país y uno de los más importantes de Latinoamérica. En el marco del séptimo Congreso de Producción y Desarrollo, dialogamos con el CEO de la compañía, Carlos Ormachea. Carlos Ormachea, CEO de Tecpetrol, dijo presente en el séptimo Congreso de Producción y Desarrollo de Reservas del IAPG y nos encontramos en Mar del Plata. Así es. Estamos acá porque es un evento importante de la industria. Nosotros somos una parte también activa, digamos, en la industria del gas y petróleo en Argentina y nos pareció que era útil y adecuado participar en este evento. Ahora vas a hablar en una de las mesas más esperadas. Esto tiene que ver con cuestiones técnicas de la industria porque veo a muchas personas que se conocen, camaradería y referentes de la industria que se encuentran una y otra vez hablando del futuro energético. Sí, creo que la idea de la mesa esta es tratar de entender cuál puede ser el panorama para el desarrollo de la industria de olengas en Argentina en los próximos años. Y seguramente se va a hablar ahí de las oportunidades que hay, de los recursos con que cuenta el país y seguramente también de las condiciones en las cuales se puede llegar a avanzar en la inversión y el desarrollo. Una pregunta. ¿Las empresas que trabajan en la cuenca neuquina cooperan o compiten entre sí? Yo creo que las dos cosas. O sea, fundamentalmente cooperamos, sobre todo en la fase técnica, porque todos vamos haciendo aportes con nuestra propia experiencia que después aprovecha todo el resto. En nuestro caso, que fue el desarrollo de Fortín de Piedra, un proyecto importante de gas en Vaca Muerta, me parece que ayuda o ayudó para que muchos vieran cómo se podían hacer algunas cosas de manera diferente y hoy toda la industria lo esté aprovechando. Y a veces tenemos que competir también en el mercado porque cuando salimos a vender, seguramente varios buscamos los mismos clientes. Eso seguro. Ahora bien, lo que pasó en Fortín de Piedra, el trabajo que hizo Tec Petrol allí fue en tiempo récord. Alcanzó una producción que superó quizás las expectativas iniciales. ¿Eso puede ser tomado como un modelo a seguir o algunas cosas se pueden copiar para poner en práctica en otros yacimientos? No diría un modelo, no creo que sea un ejemplo, pero sí es una evidencia o una prueba de lo que se puede hacer en Argentina cuando se dan las condiciones y hay determinación de invertir por parte de los operadores. Nosotros hicimos un proyecto que lo pudimos ejecutar afortunadamente en un tiempo rápido, fue lo que nos propusimos, no es que fue muy distinto a lo que nos habíamos imaginado. Probablemente el mercado no entendió de entrada cuál era la propuesta, pero sí lo pudimos hacer y hacerlo bien. Y me parece que la buena noticia es que hemos contribuido con dos cosas. Primero, esta prueba de que las cosas se pueden hacer en Argentina con argentinos, con empresas argentinas, si se dan las condiciones, si hay decisión de invertir. Y segundo, hemos contribuido también a bajar el riesgo de todo el proyecto Vaca Muerta con la nueva información que pudimos confirmar en nuestro campo por Tienda Piedra. Ahora, si hablamos de materia prima, sabemos que gas hay, que es el segundo reservorio de Yale Gas más importante del mundo, que lo están haciendo productivo, pero la pregunta puntual es, ¿en qué quieren trabajar la industria? ¿A dónde apunta? ¿Al tema del traslado y la distribución del gas para poder exportarlo? ¿O a sacar más cantidad, poder producir y almacenarlo? No, bueno, en gas hoy la industria se está enfrentando con un problema de demanda. Nosotros hemos contribuido a un aumento de la producción y, consecuentemente, de la oferta de gas, pero durante varios meses del año ya el mercado doméstico demanda menor volumen de gas del que la industria está en capacidad de producir. Por eso hemos vuelto a exportar y me parece que ese es el camino correcto. Nosotros hoy tenemos que trabajar en continuar desarrollando mercados para nuestro gas. El storage es un mecanismo mediante el cual vamos a poder utilizar gas de verano para venderlo en invierno, donde tenemos un pico de demanda que es muy difícil de abastecer solamente, digamos, para cuatro meses y esa será parte de la respuesta que tiene que dar la industria. Pero yo diría que el gran desafío que tenemos por delante y es permanente, tanto para gas como para petróleo, es seguir mejorando nuestra eficiencia y nuestra productividad para bajar los costos y entonces sí poder aspirar a acceder a otros mercados donde la situación es mucho más competitiva. Bueno, ahora me pongo en primera fila y lo voy a escuchar que lo están llamando. Gracias. La actividad que tiene lugar en la cuenca neuquina impacta de manera directa en los balances económicos de determinadas provincias y por ende ocupan un lugar dentro de la matriz productiva nacional. ¿Hasta qué punto la oportunidad de crecimiento industrial que representa Vaca Muerta puede influir en la macroeconomía argentina? Para contestar esta pregunta nos reunimos con el periodista especializado en materia económica Santiago Espaltro. Santiago Espaltro, periodista económico, que sigue los temas de energía, hombre que ha consultado a muchas de las grandes empresas que operan en Vaca Muerta, a sus CIOs. La primera pregunta es con el nuevo escenario político, ¿cómo ves vos el desarrollo de Vaca Muerta? Bueno, en principio hay que esperar algunas definiciones, más de política económica que de energética, de Alberto Fernández, qué va a pasar con el tipo de cambio, qué va a pasar con las reservas. Se necesita una señal fuerte para los inversores de que no se le van a congelar sus precios, de que van a poder girar libremente los dólares, pero también socialmente no se puede decir, bueno, a partir de ahora se van a aumentar 20% los combustibles. En esas charlas que vas teniendo con las distintas compañías que operan en Vaca Muerta y que operan en la industria de los hidrocarburos, ahí dijiste dos detalles. Las tarifas o el costo de producción es en dólares y girar dividendos para una compañía internacional es fundamental, son las dos bases para el funcionamiento de una compañía que explota hidrocarburos. También te dicen qué es lo que ellos creen que pueden aportar a la cuestión social, digamos, es decir, no sé, tendrán que bajar impuestos si quieren congelar combustibles o tendrán que bajar impuestos si quieren desdolarizar tarifas. Bueno, en principio tendré en cuenta la frase que decía Alberto Fernández sobre desdolarizar tarifas. Eso es algo muy complicado porque los costos están en dólares. Hay que entender que se produce petróleo y se produce gas, que se comercia con el mundo y al comerciarse con el mundo se comercia en dólares. Por otra parte, tenés algo también muy atendible que es el recurso es nuestro. Y entonces, de cierta manera, el kirchnerismo dice, bueno, no podemos pagar tanto como en el mundo teniendo nuestro recurso propio y es un argumento atendible. Por otra parte, también, si se dice desdolarizar tarifas y desatenderlo del costo de producción, se puede bajar realmente en dólares. Habría que ver hasta cuánto. Por ejemplo, un consultor que no es para nada kirchnerista, que es el exsecretario de Energía, Jorge La Peña, dice que hasta es rentable vaca muerta con un gas. Un gas a 3 dólares. Estaba a 4 dólares hasta principio de año. Por lo cual también hay que atender un poco ese equilibrio económico y social. De todas maneras, también, tener en cuenta que la señal puede ser mucho más favorable que lo que termine pasando al final. Si se dice, se van a liberar los precios, es una buena señal para los inversionistas, las petroleras, pero no van a aumentar un 20% de uno o más que el 20% dicen que están atrasados los precios. Lo que dicen las petroleras es, una vez que se liberen los precios, vamos a aumentar de a poco porque la demanda ya está cayendo. Bueno, respecto de los combustibles, no sé qué irá a suceder. ¿Vos crees que la política de liberar precios hoy, como estamos, es lo que se viene o lo que se tendría que venir? Bueno, dentro de lo que también dice parte del equipo de Alberto Fernández, esto de blindar vaca muerta. Blindar vaca muerta también significa liberar precios o dar ciertas señales a la inversión. Pero también hay que atender que la política económica de Mauricio Macri fue repudiada en las elecciones y el corazón de la política económica fue la política energética. Bajar subsidios, aumentar tarifas por encima de la inflación y por encima de los salarios. Y si una situación de crisis, en la cual hay muchísima gente que no pudo pagar las tarifas, no está pudiendo pagar ahora las tarifas, con lo cual se impone una etapa de equilibrio en el que las tarifas definitivamente no van a aumentar tanto como aumentaron en estos últimos cuatro años porque las elecciones, la población repudió eso. El ingreso de divisas parece ser una de las necesidades que tiene hoy la Argentina en términos de exportaciones. ¿Cómo ves al petróleo y cómo ves al gas? Bueno, dentro de las proyecciones que se hacen, te dice que lo del petróleo está acertado, que si se hace una buena política energética duradera, dentro de cinco años, en 2024, se puede duplicar la producción de petróleo de los 500.000 barriles por día de ahora, tener un millón de barriles y exportar 500.000 barriles porque los 500.000 barriles que se producen ahora son casi todo para abastecer al mercado interno y una pequeña parte, que es el que se produce en Chubut y Santa Cruz, se exporta. Todo lo otro va a ser excedente y se va a poder exportar. Son unos 10.000 millones de dólares. Es medio campo. En el gas, por lo que me dicen, que está un poco sobrevalorado, que no se va a poder exportar 10.000 millones, sino 2.000 millones como mucho y de acuerdo al precio de gas. Es esperable también que el precio de gas baje porque hay ciertos desarrollos en Estados Unidos, Australia, Catar, Malasia, incluso China está dando incentivos a producir gas para reemplazar el carbón. Así que es esperable que los precios bajen y eso significa menos dólares. También es cierto que el gas es la vaca muerta, es la segunda reserva en el mundo de gas. Es decir, lo que más tenemos es gas. Entonces, habrá que ver cómo ser el costo de producción más competitivo y habrá que ver cómo es que se puede sacar con gasoductos y plantas de liquefacción hacia el exterior. Bueno, en principio es fundamental lo del gasoducto. Si se puede definir en noviembre, va a estar operativo en 2021. Y tengo mis dudas, ojalá que salga bien. Si no, mientras tanto va a haber que generar demanda afuera, exportar más a Chile, tener una confianza. Y por qué no, si bien el producto es argentino y lo lógico es que se exporte a través de Bahía Blanca, licuando el gas, para eso lleva una inversión de cinco años, multimillonaria, 5.000 millones de dólares para construir la planta. Pero por qué no aprovechar también en Chile la cercanía y poder exportar a través del Océano Pacífico. China e India son los principales compradores. En definitiva, con esta charla que tenemos, ¿qué futuro le ves vos a Vaca Muerta? ¿Central en la política económica que se viene? ¿Va a tener que tenerlo? ¿O va a ser difícil de compatibilizar los intereses de lo que se produce con los intereses de lo que lo producen? Definitivamente, Vaca Muerta va a ser central en la política económica y la política energética de los próximos años. Necesitamos dólares y eso lo puede probar Vaca Muerta. Hay que tener en cuenta que desde 2012, con la estatización de YPF, ya en el segundo mandato de Cristina, empezó a ser central Vaca Muerta. Primero los primeros pilotos, las primeras señales, después se activó mucho más desde el gobierno de Mauricio Macri. Y es una fuente genuina de dólares, pero a la que va a haber que cuidar también, dar señales y poder aprovecharlo. No cambiar permanentemente resoluciones o modelos energéticos, porque en definitiva, lo que dicen las petroleras es, de mi cartera total de inversiones, yo tengo reservado un 10 o un 20% para no convencionales. Y si no se da una señal clara, esa plata va a ir a Estados Unidos. A otros no convencionales del mundo, digamos. A otros no convencionales. En medio de la incertidumbre política y económica que representa el periodo de transición, la industria del petróleo y el gas continúa su camino, compartiendo los resultados técnicos obtenidos durante el año para luego fijar nuevas metas de cara al próximo periodo. Dani Masachese, director de AppStream de Pan American Energy, es un referente del sector energético que encabezó la conferencia de estrategia y visión exploratoria en el séptimo congreso de producción y desarrollo de reservas del IAPG. Dani Masachese, AppStream Manager Director de Pan American Energy, dice presente aquí, en el séptimo congreso de desarrollo y producción de reservas del IAPG. ¿Qué significa, Daniel, para una empresa como Pan American Energy estar presente en un evento como este? Bueno, primero es un placer estar acá. Nosotros aportamos muchos trabajos técnicos desde nuestra operación en Cerro Dragón hasta las operaciones que tenemos en Lindero Atravesado, en Aguada Pichana, en toda la cuenca nautina. y por lo tanto no podemos estar ausentes de este evento donde participa toda la industria y donde somos protagonistas del desarrollo, de exploración de hidrocarburos en Argentina. ¿Las empresas entonces comparten el conocimiento y la experiencia que tienen en estos lugares, en distintas áreas, por ejemplo, como mencionaste, de Vaca Muerta, para compartir qué es lo que sucede y así mejorar sobre eso? ¿O qué es lo que se hace puntualmente en estas mesas técnicas de debate? Bueno, en primer lugar, se presentan distintos trabajos de aspectos técnicos, algunos estratégicos, y se comparten la información a aquel que le está haciendo las cosas de manera distinta, trata de compartir su conocimiento, probablemente no con todo el detalle, pero siempre abriendo una puerta como para generar ámbitos de discusión donde uno se pueda sumar y generar más valor. El gran desafío que tenemos como industria es que sea sustentable, que sea rentable y que perdure en el tiempo. Entonces, y esto no es particular de una empresa, lo hacemos todas y tratamos de compartir y de generar estos ámbitos de discusión que es justamente este tipo de congreso para que nos vaya un poco mejor a todos en el día a día. Entonces, todas las compañías están de acuerdo en que si se comparte un poco el know-how y los resultados, se puede salir adelante más rápido y con mayor fortaleza. Por supuesto, nosotros no tenemos que competir entre las compañías argentinas, nuestros principales competidores están afuera del país. Nosotros, en mi caso, pienso que los principales competidores son los desarrolladores de los shale en Estados Unidos y tenemos que ser tan competitivos o más competitivos que ellos si queremos ganar mercados internacionales. Para mí, mi competidor no son las empresas locales, los competidores están afuera y por lo tanto, todo lo que podamos hacer como industria en Argentina a través del IAPG y a través de la comunicación entre las compañías, creo que es muy positivo. Dani, esto a título personal, ¿crees que Argentina puede ser un país que exporte petróleo y gas al mundo? ¿Tenemos reservas y potencial humano para hacer eso? Argentina hoy exporta petróleo al mundo, no es de ahora, hace mucho tiempo que Argentina exporta, Pan American es uno de los principales exportadores y Argentina tiene un enorme potencial para exportar petróleo y para exportar gas. Nos tenemos que poner de acuerdo como industria, como país y si queremos conquistar mercados internacionales, sin lugar a dudas con un trabajo de largo plazo y una planificación adecuada, no tengo dudas que se puede hacer. ¿Podemos ocupar entonces un rol aún más protagónico? Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, Dani. Un placer. Adiós. Las reservas de petróleo y gas no convencionales que esconde Vaca Muerta comenzaron a ser productivas a partir de la técnica de estimulación hidráulica o fracking. Los avances tecnológicos marcan una gran diferencia en el desarrollo de las industrias. Es por eso que dentro del evento técnico más importante del sector energético hubo una mesa plenaria dedicada exclusivamente a nuevas tecnologías. Uno de los principales oradores fue César Correa, gerente de ingeniería de producción de Plus Petrol. César Correa, gerente de ingeniería de producción de Plus Petrol, aquí presente en el séptimo congreso de producción y desarrollo de reservas del IAPG. Terminaron hace un ratito nada más de dar una conferencia y una charla importante que tiene que ver con la industria y el desarrollo. ¿Por qué está presente aquí Plus Petrol? Bueno, en términos precisos la sesión que acabamos de concluir tenía como punto focal la tecnología y más concretamente todo lo que tiene que ver con tecnología digital. Plus Petrol, con el resto de compañías que estamos presentes en la camuerta tiene su programa de implementación o transformación digital y veníamos a poner un poco las lecciones aprendidas de implementación de ese proceso de esa iniciativa interna. Tenemos entendido que cada una de las compañías comparte un poco su metodología, su know-how y los avances en materia tecnológica. ¿Cuán importante es la tecnología aplicada a la producción de hidrocarburos? Es muy importante pero lo que hemos venido a resaltar hoy aquí específicamente en esta mesa de discusión era que las personas tienen que estar por encima de la tecnología. Que todo este tipo de transformaciones digitales comúnmente se dice no son transformaciones tecnológicas son transformaciones culturales. Por lo tanto es importante que las personas estén en el centro de ese tipo de transformaciones. Ese fue el mensaje principal que tratamos de transmitir tanto Plus Petrol como el sector de compañías en esta mesa de debate. Ahora César eso también tiene que ver con una brecha generacional. Todos sabemos que los chicos hoy nacen y a veces manejan mejor esas tabletas que la gente un poco más grande porque es una cuestión lógica. ¿Cuánto hay de programas de capacitación y de formación para ponerse al día con estos sistemas que son mucho más complejos quizás que la cuestión tecnológica que manejamos en lo cotidiano? Ese precisamente fue uno de los puntos más importantes de discusión. No existe una sola forma de tratar ese problema. Uno puede enfocar todo en tratar de capacitar a la gente más mayor en estas nuevas tecnologías o puede deliberadamente decidir hacer una implementación más pausada de la tecnología de forma que esa brecha entre tecnología y capacidad de las personas no se incremente. No hay una única solución. Efectivamente todas estas iniciativas de transformación digital tienen asociados con programas de capacitación acorde pero no existe una única receta para trabajar esos problemas. Para cerrar ¿cuál es el desafío más grande que afronta Plus Petrol para el próximo año o dos años? ¿Hacia dónde van? Bueno en Argentina afrontamos el reto que afrontan todas las compañías a ver qué va a suceder con el escenario político y económico. Tenemos mucho foco muchas ganas de seguir creciendo en Vaca Muerta tenemos gran parte de nuestros esfuerzos centrados en no convencionales igual internacionalmente creo que no cambia nuestro objetivo para este año siguiente de los años anteriores crecer consolidarnos como una gran compañía de producción de hidrocarburos privada y experiente aquí en la Argentina por supuesto. Muchísimas gracias César Correa por tu tiempo. Gracias a ti. El incremento en la actividad petrolera genera nuevas posibilidades para las empresas locales. La ciudad que fue sede del Congreso de Producción y Desarrollo de Reservas tiene un importante polo industrial. Mar del Plata cuenta con la infraestructura necesaria para albergar compañías como QM Equipment que provee equipos de fracturas cementación y estimulación a empresas líderes a nivel mundial. Hablamos con el socio fundador de la firma y presidente del clúster de energía de Mar del Plata Marcelo Guiscardo. Marcelo Guiscardo socio fundador de QM Equipment estamos en tu ciudad acá en Mar del Plata. Sí, Mar del Plata. Y con este solazo nos recibe en el séptimo Congreso de Producción y Desarrollo de Reservas. ¿Qué significa para la industria juntarse en una ciudad como Mar del Plata? Para nosotros es espectacular que hayan elegido Mar del Plata porque estamos hablando no solamente de la parte onshore pero la parte offshore y toda la parte norte de la barra argentina norte se va a tener que ir desde Mar del Plata así que es como el primer paso a conquistar los mares argentinos. Y este evento tiene una característica particular porque es un congreso donde hay muchas mesas técnicas que tienen que ver digamos con distintos desafíos que encara la industria en este nuevo periodo que se viene ahora. Así es es muy bueno porque tienen reservorios no convencionales reservorios convencionales tienen formas de perforación tienen también hablan bueno la parte de opción la voy a dar yo mañana en la parte del congreso pero es muy bueno porque las mejores mentes de todas las compañías están acá se describen proyectos que están yendo porque están haciendo proyectos que están saliendo hasta el momento y también se publican papeles o sea se hacen papers de las cosas nuevas que se está haciendo en la industria. Digamos que en otras palabras se comparte conocimiento porque lo que nosotros vemos por lo menos en el programa son mesas que tienen temas puntuales para debatir. Así es se comparte y se habla muy abiertamente vos pensás que somos una industria chica realmente y nos conocemos todos hace muchos años y es bueno tener esta apertura para compartir información y mejorar todo. Marcelo además de ser el socio fundador de QM Equipment también sos presidente del clúster industrial de Mar del Plata el clúster de energía de Mar del Plata el clúster es una es un grupo que comenzamos este año para poder atacar a Vaca Muerta y enseguida nos dimos cuenta que el offshore también venía enseguida entonces en vez de clúster de Vaca Muerta llamamos el clúster de energía de Mar del Plata somos un grupo de unas 55 compañías que estamos agrupadas en metal mecánica en proyectos en construcción servicios laboratorios y tenemos realmente una cantidad de oferta para el mercado petrolero tanto para tierra como para mar y es lo que venimos a tratar de convencer a la gente que vengan a Mar del Plata y que vengan al Mar del Norte argentino lo ataquen desde Mar del Plata y para cerrar Marcelo ustedes aquí se conocen todos se conocen todos en el almuerzo recién decían es un almuerzo de camaradería hay mucha gente que se reúne una y otra vez ¿qué desafío representa a Vaca Muerta no para la industria sino para toda la Argentina? no es un desafío es una oportunidad es una forma de salir adelante ser uno de los mejores del mundo en innovación tecnología y después tener los recursos para poder exportar petróleo y gas que nos permita ser más competitivos en el mundo y poder pagar la deuda por una de las cosas así que yo como para empezar a hablar ¿crees que entonces podemos compartir la energía nunca mejor dicho de los argentinos con el mundo? a mí me parece que sí que es algo que tiene que pasar que ya está sucediendo en cierta forma pero que tiene que potenciarse mucho más muchísimas gracias Marcelo Melina un brazo placer el fenómeno vaca muerta debe ser analizado desde diversas perspectivas los nuevos tiempos políticos traen entre sus objetivos estabilizar la macroeconomía sobre esto hablamos con el analista político Jorge Jacobi gracias por recibirnos en principio querría hacerte una pregunta sobre este momento de transición y las dudas que se abren acerca de qué lugar va a ocupar un vaca muerta en el gobierno de Alberto Fernández el periodo de transición va a ser muy largo los argentinos hemos reseteado a lo largo de nuestra historia la democracia muchas veces a mi criterio cada vez que la reseteamos es decir cada vez que la interrumpimos volvemos a nacer y todavía estamos en una etapa muy infantil o muy adolescente de consumo de la democracia todavía nos debatimos entre entre gobiernos que te diría yo anestesiólogos y gobiernos traumatólogos a ver cómo es esa diferencia claro sabemos que tenemos un problema grande vamos al traumatólogo el traumatólogo nos dice que el tratamiento va a ser corto y que nos va a doler muy poquito ese traumatólogo es inexperto y es mentiroso el tratamiento finalmente es largo duele más de lo que debería porque el tipo es inexperto nos bancamos una sesión nos bancamos dos nos bancamos tres en un momento la cruzamos no queremos más vamos al anestesiólogo y el anestesiólogo que es perverso nos dice mira yo te meto anestesia y se te acaban los problemas porque no tenés dolor porque todo se acaba la tercera la cuarta la quinta nos empieza a comer la idea de que hay un problema de que no estamos resolviendo que lo estamos pateando y después buscamos otro traumatólogo y entonces volvemos al traumatólogo y estamos entonces debatiéndonos en eso y no podemos salir de la rotonda los países que han salido de la situación que salió Argentina han implementado planes de 10 o 15 años de dolor para cualquier lado para la centro derecha para la centro izquierda digamos el eje no está puesto ahí lo que han hecho lo han hecho en el esfuerzo de cruzar el desierto descalzo sin el vaso de agua y los argentinos arrancamos a cruzar el desierto y en un momento nos arrepentimos y queremos volver hasta que no nos decidamos eso me parece que ningún plan con ninguna riqueza de la que nos toque que nos dé la suerte que nos dé el suelo que nos dé Dios dependiendo en qué creas nos termina de servir porque no sabemos aprovechar lo que tenemos vos decís que hay un riesgo de que otra vez por ejemplo vaca muerta que es esto que en realidad lo tenemos hace muchos años solo que hace pocos años que tenemos la tecnología y el costo posible para empezar a explotarlo totalmente que perdamos la oportunidad que perdamos la oportunidad porque sabemos que vaca muerta es una gran riqueza pero es una gran riqueza ya no sabemos si dentro de 10 años sirve entonces si no lo sacamos hoy para venderlo o para usarlo nosotros y reconvertirlo en otro tipo de industria en otro tipo de riquezas en educación en realidad no nos va a servir toda esa plata que tenemos la vamos a invertir para el futuro como lo hicieron los países escandinavos respecto de la energía o nos la vamos a patinar en gasto ahora si eso no sucede que es lo más probable y Argentina es los próximos años largos un país que es una sábana corta digamos que hay que administrar dolor que hay que provocar dolor y hay que administrar la angustia social que ese dolor provoca entonces va a ser complejo porque la plata porque el dinero para calmar todas las angustias sociales que hay en la calle no va a estar eso complica a cualquier gobierno por igual no importa si seas de izquierda si seas de derecha porque entonces en algún momento la gente te va a ver como el traumatólogo y va a querer volver al anestesiólogo bueno pero frente a eso yo me gustaría plantearte esto se presenta Alberto Fernández como el hombre que dice quienes van a tener que pagar esto van a ser los que no vinieron pagando hasta ahora así se presenta van a tener que pagar los que más tienen que va a aliviar el bolsillo de los que menos tienen o de la clase media lo cual por supuesto no es enteramente cierto porque finalmente lo pagas en otro lugar si lo que vos no pagas en términos individuales lo paga el Estado tenés menos educación o tenés menos rutas o tenés menos infraestructura o tenés menos otras cosas la plata es una la plata es una excepto que generemos más dinero vendiéndole cosas al exterior que es lo que los argentinos no podemos resolver bueno parece que él el próximo gobierno con este paca muerta pretende entre otras cosas eso pretende como lo tuvo en su momento como dijiste vos con la soja ahora el gobierno de Macri también lo pretendió y Cristina en el momento del descubrimiento también lo pretendió que es lo que sucede que no nos llueven las inversiones como llueven en un país serio que es que de afuera nos ven a los argentinos mal no solo al espectro político a los argentinos nos ven indecisos a los argentinos nos ven que no tenemos un plan no vamos para allá o para acá vamos un rato para cada lado ¿tenés confianza en algunos puntos de acuerdos básicos como quedó planteada el 40 y el 60 como queda planteado un nuevo escenario? mira yo tengo mucha confianza en que hay un electorado argentino que pese a mi descripción cruda evoluciona en términos de edad en términos de maduración hemos evolucionado en muchas cosas muy importantes pero esa evolución es más lenta que la ansiedad que nos come confío en que en algún momento dentro de unos años los argentinos seamos individuos maduros seamos mejores ciudadanos si vos me preguntas si yo confío en la clase política yo siempre arranco desconfiando porque la clase política toda la clase política la que nos gobernó los últimos 80 años el resultado de toda esa clase política es que este es un país que no tiene cordones puneta ¿entendés? no cloacas que hay que hacer un agujero y pasar un caño no tiene cordones puneta cuando seamos mejores ciudadanos vamos a tener una mejor clase dirigente que pueda sacarse el cucurucho de la frente igual yo creo que vamos aprendiendo de a poco tengo una visión un poco más optimista me parece que estamos en una democracia muy joven y vamos aprendiendo de a poco me parece que vamos aprendiendo de a poco creo que por ejemplo la posibilidad de un recurso que hoy como es vaca muerta el mundo necesita que es el petróleo y el gas pero que como vos dijiste no lo va a necesitar dentro de 50 años lo necesita ahora tenemos que pensar así ¿no estás confiado para cerrar si querés que estos próximos años en ese punto va a haber acuerdos o va a haber desarrollo? yo entiendo que hay sectores de la política que están queriendo un acuerdo me parece que lo están queriendo pero también hay que entender que si tenemos la Argentina que tenemos es porque la estructura psicopática no es la estructura política no es la estructura ideológica hablo de la estructura psicopática de las personas que conforman el poder es una estructura que no ayuda ¿en qué país ayuda la gente que conforma el poder? aquellos que vivieron 200 años de democracia bueno muy bien esos son países que no resetearon sus edades Estados Unidos es una o que tienen por lo menos el mismo plan continuo que no tiene que ser necesariamente la democracia pero que es un plan continuo ¿ok? que culturalmente es un plan continuo y ahí las cosas se viven de otra manera ahí me tocó ir como obvedor internacional a las elecciones de Trump y de Hillary en Estados Unidos elecciones que los argentinos veíamos como que los americanos se debatían entre el cielo y el infierno que podía ser un cataclismo o la salvación total y me llegó una gran lección porque ellos no lo viven así Hillary o Trump eran dos grados a favor o dos grados a tribor pero no era una gran cosa estaban eligiendo un presidente un poco más guarro o otra más este más normal digamos más parecido a un gerente general de una empresa alguien con más voltaje o alguien con menos voltaje político o mediático pero en definitiva Estados Unidos siempre son negocios y si un presidente se vuelve loco lo para la Corte Suprema lo para el Senado digamos hay otro nivel de normalidad que se consigue me parece con la experiencia así como Mar del Plata tiene recientemente su clúster de energía el sector público privado y educativo de la provincia de Córdoba fundó en el 2014 el clúster industrial de petróleo, gas y minería con el fin de promover el desarrollo de la actividad en el marco de la AOG 2019 conversamos con Karina Corradi presidente de la organización Karina Corradi presidenta de Cluster industria de Córdoba muchas gracias por recibirnos aquí ¿cómo estás? muy bien muchas gracias por venir y darnos esta nota y dejar que contemos lo que estamos haciendo es que quiero que cuenten bien porque mucha gente se pregunta ¿cómo puede ser que Córdoba que no está tan cerca de la Patagonia sea parte del desarrollo de Vaca Muerta que tiene lugar en la Cuenca Neuquina? bueno nosotros hace unos cuantos años atrás alrededor de nueve años atrás empezamos a ver que las industrias cordobesas necesitaban diversificar la producción estábamos muy abocados a lo que es el autopartismo y podíamos llegar a generar mucho más de lo que estábamos haciendo y necesitábamos ampliar eso y que las empresas empiecen a diversificar y ver otros rumbos no dejar de desatender los nuestros pero sí a lo mejor visibilizar otros mercados había potencial para más había potencial para más hay potencial para más sigue habiendo potencial para más porque de esto también empieza a surgir nuevas empresas para este desarrollo en ese momento bueno empezamos a trabajar en la diversificación de la producción en muchos sectores desde la Cámara de Metalúrgico de Córdoba y uno de ellos fue minería y que a ese grupo de minería se le suma petróleo empezamos a trabajar y gracias al grupo de empresas que se acercaron a participar de esto donde pusieron sobre la mesa sus contactos del sector petrolero para así empezar nosotros a ver qué demandas tenían y volcarlas hacia nuestro sector es decir que la minería también sirvió entonces como una puerta para ingresar y tener determinados contactos que también los hicieron partícipes en la industria del petróleo y del gas sí, sí, sí totalmente la minería digamos fue el puntapié inicial de decir si estamos proveciendo a este sector hay productos nuestros que podemos proveerle al petrolero y así empezamos pero te digo esto fue hace nueve años atrás y hoy cómo hicieron desde ese comienzo hasta ahora bueno eso fue es un trabajo continuo que estamos haciendo es un trabajo que bueno es con mucho respeto hacia donde nosotros nos vamos a presentar para ofrecer nuestro servicio es la necesidad y también de esta relación con la otra parte que sería en este caso Neuquén o en la casa de minería San Juan como para nombrarte puntos estratégicos donde empezamos ahí nosotros empezamos a ver cuáles eran las necesidades que ellos tenían volcarlos al grupo de trabajo que nosotros tenemos si faltaba algún producto que a lo mejor en ese grupo no estaba nos dábamos vuelta empezamos a ampliarlo a decir bueno en el grupo de la cámara de metalúrgicos quién puede probarlo y fuimos viendo que esto se ampliaba o sea a lo mejor había partes eléctricas y ahí invitamos a otras cámaras a formar parte de este grupo hace más o menos seis años atrás el ministerio de la provincia nos proponen armar un clúster ya que era un grupo de cámaras que lo estábamos formando eran las universidades a las que invitamos a participar y el INTI y este bueno hoy también forma parte el Cluster Technology forma parte la Cámara de Mineros de la provincia de Córdoba que es el puntapié donde nosotros podemos hacer todas nuestras experiencias es decir Carini corregime si me equivoco pero la base está en la sinergia que hubo de parte de las cámaras de los sectores de la provincia y también de los emprendedores por qué no que empezaron y crecieron y de una pyme hoy son una empresa consolidada y todas concluyen entonces en Cluster Industria de Córdoba tal cual nosotros por suerte tenemos un gran apoyo en Córdoba desde el Ministerio de Industria de la provincia junto al Pro Córdoba que ellos es los que nos ayudan a desarrollarnos y a poder trasladarnos en los distintos en las distintas ferias confiaron en nuestro trabajo en los años que venimos llevando esto adelante así que bueno es un trabajo continuo de muchos años que estamos y liderado por una mujer así que felicitaciones y muchísimas gracias nos volvemos a encontrar seguras en la próxima exposición perfecto muchas gracias por visitarnos y bueno a disposición para la iglesia gracias Karina Argentina y Brasil preparan planes de contingencia ante posibles cortes de gas desde Bolivia la estatal boliviana YPFB informó esta semana a Petrobras y a la Secretaría de Energía de Argentina que la crisis política en el país provocada por la reciente renuncia a la presidencia de Evo Morales podría dificultar el cumplimiento del contrato de suministro de gas con fluctuaciones en los volúmenes transportados o bien con interrupciones de suministro en el caso de Argentina el país podría recurrir a las reservas de gas natural licuado almacenadas en la terminal de Escobar incrementar las provisiones desde los yacimientos de Vaca Muerta y como última alternativa retomar las importaciones a través de Chile desde los dos gasoductos en la provincia de Jujuy el CEO de la mayor empresa petrolera de Noruega se reunió con Macri y con Fernández el CEO de la petrolera Equinor estuvo reunido con el presidente Mauricio Macri y con el presidente electo Alberto Fernández el directivo habló sobre los proyectos realizados en Vaca Muerta y en el offshore argentino participó además de una reunión con el gobernador neuquino Omar Gutiérrez donde reiteró el interés de la compañía en invertir en nuevas áreas de la cuenca neuquina el presidente que asumirá el 10 de diciembre Alberto Fernández se juntó con el CEO de Equinor en una reunión de la que también participó el economista Guillermo Nilsen experto en Vaca Muerta y cercano al próximo presidente Equinor es una empresa integrada de energía fundada en 1972 que inició sus operaciones en Argentina en enero 2018 con una participación del 50% en Bajo del Toro Pampa Energía conectó sus primeros pozos de Vaca Muerta la operadora puso en producción las dos primeras perforaciones en la zona del mangrullo los resultados de la fase de testeo son alentadores según indicó la gerenta de relaciones con inversores Linda Wang durante el tercer trimestre del año la empresa perforó un total de 26 pozos en el horizonte Tight Gas y dos incursiones destacadas hacia la formación Shale en el yacimiento marcando así una nueva extensión del mapa productivo de Vaca Muerta hacia la zona de Cutralco en estos dos pozos la firma realizó 36 etapas de fractura insumiendo en total 7200 toneladas de arena en cada uno hay quienes confunden la economía con los números exactos pero lo cierto es que se trata de una ciencia social quienes se dedican a la economía estudian el comportamiento de las masas el consumo la producción la distribución de los ingresos los vínculos entre naciones y la actividad comercial entre tantas otras cosas no se puede analizar los números sin considerar el contexto porque la explicación de esos resultados se encuentra siempre en la coyuntura saber donde estamos parados resulta fundamental para poder armar objetivamente nuestra hoja de ruta explotar el potencial de vaca muerta depende exclusivamente de las decisiones que tome el sector de los hidrocarburos en el corto plazo el impacto de la actividad del petróleo y el gas se refleja en el campo macroeconómico nacional más allá de las cifras de producción resulta vital entender la industria energética como un pilar del crecimiento económico argentino 50 enormes UNLIMIOS ESO ESO Gracias por ver el video.